Gente, la más reciente edición del Super Bowl nos ha dado el nuevo tráiler de The Flash Sé que hay mucho que desmenuzar aquí, pero sobre todo trataré de dar respuestas a muchas cosas que de momento no se entienden muy bien Vamos a analizar el tráiler y el spot de TV en conjunto, para así tener un panorama más claro de todo esto Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos El avance de The Flash inicia con Barry, llegando a lo que era su antigua casa de niño Él tiene su nuevo traje y en esta escena brevemente vemos que los visores anaranjados de su casco logran retirarse Para apreciar mejor las lágrimas en los ojos del héroe, al ver que recreará un fatídico evento familiar En otra toma conocemos más del pasado de Barry en el universo extendido de DC Sabemos por los cómics que cuando él era niño, la madre de Barry fue asesinada por Reverse Flash Y su padre fue culpado por el crimen Barry estudió criminología forense para sacar a su padre de prisión Ya que estaba convencido de que él no fue quien mató a su madre El tráiler nos muestra a un diferente Henry Allen Porque el actor Bill Crudup, quien fue el Dr. Manhattan en Watchmen Ya no es Henry Allen debido a que tuvo conflictos de agenda Ahora el papel lo hace Ron Livingstone Y Nora Allen es interpretada por la actriz Maribel Verdú La muerte de Nora Allen es algo bastante importante para el personaje Esto es algo tan importante para su mitología como lo es la muerte de los Wayne para Batman Fue lo que encaminó a Flash a convertirse en Flash Lo más probable y por lo visto hasta el momento es que en esta película Reverse Flash no tenga nada que ver con la muerte de Nora Allen Ya que aparentemente es el destino por medio de la Speed Force La que tiene que hacer ver a Barry que lo que debe suceder debe suceder tal cual Porque todo tiene un propósito En esta otra toma vemos como Barry se topa con su yo pequeño No creo que esta escena sea en sí un viaje en el tiempo Porque el Barry de niño hubiera visto al héroe enmascarado y hubiera reaccionado Además del paso del día en el cielo Lo que creo yo es que esta escena servirá como una construcción dentro de la Speed Force Para que Barry entienda que fue lo que sucedió ese día Y por qué las cosas han cambiado Cabe señalar que en esta toma el traje en relación con el casco Se ve mucho mejor que en cualquier otra imagen promocional Parece que se han tomado un poco de tiempo en darle unas correcciones con CGI al casco Para hacerlo lucir mejor con todo el traje En tiempo presente vemos a Flash con su nuevo traje protegiendo Ciudad Gótica Por los que se preguntan en qué momento Flash cambió de traje Eso es descrito en un cómic que conecta con la película Donde Barry destruye su antiguo traje en una batalla Y el Batman de Ben Affleck le ayuda con un nuevo traje Este nuevo traje al igual que el de los cómics se guarda en el anillo de Barry Como podemos ver aquí incluso el anillo abre el compartimiento que tiene el traje con el logo en el pecho Según lo que se sabe y lo que se reveló con artes conceptuales oficiales Al inicio del filme la banda Intergang estará buscando robar algo en Ciudad Gótica Y esto pondrá en peligro a muchas personas Recordemos que Intergang es el grupo criminal que apareció en la película Blagada Pero esa organización es muy grande Por lo que abrió un grupo que estaba planeando un golpe en la ciudad Digo que es Gótica y no Central City Porque en esta toma vemos que esta institución de salud lleva por nombre Institución Martha Wayne Y la ambulancia que está ahí dice Departamento de Bomberos de Gótica Barry entra a la acción al igual que el Batman de Ben Affleck El spot de TV complementario al trailer mostró que Batfleck desciende del Flying Fox Con todo y su motocicleta Posiblemente Alfred está piloteando la nave de forma remota para que Bruce pueda descender sin problemas El Batman de Ben Affleck tiene un traje nuevo Pero lo curioso es que este nuevo traje es gris con la capucha azul Como lo es el clásico traje de los cómics Bruce habla con Barry sobre viajar al pasado Le dice que si puede ir al pasado no sabe aún cuáles serán las consecuencias Barry le dice que puede arreglar las cosas Pero Bruce responde que también podría destruirlo todo Esta escena tendría lugar luego de detener a los miembros de Intergang Barry tiene una ropa más o menos formal Al igual que en esta otra escena donde también tiene el anillo de Flash y habla por teléfono La historia se desarrollará durante un pedido de libertad para Henry Allen Así que tal vez eso explicaría por qué Barry estaba con esa ropa Ya que es para ir a las audiencias Además por teléfono posiblemente estaba hablando con Iris West O con el mismísimo Henry Allen acerca del tema moral que conllevaría cambiar algo del pasado en beneficio personal Lo que he visto también es que este trailer en sí está confundiendo a muchas personas Y siendo sinceros no los culpo Hay muchos que se están preguntando si este es en realidad el universo Burton Otros se preguntan si es el universo extendido de DC Luego de los cambios hechos por Barry Allen al viajar al pasado En realidad esto no sería ni lo uno ni el otro Sería como que una fusión, es un nuevo mundo Lo que pasa es que en un diálogo del trailer Barry mismo menciona que creó un mundo sin metahumanos Y ahora no hay nadie quien los defienda ante una inminente amenaza quien es SOT Cuando Barry hizo el cambio por medio de la Speed Force Creó una nueva realidad La cual habría tomado partes de otros mundos para crearse por así decirlo Por eso digo que Barry no fue al universo del Batman de Keaton Barry está en un nuevo universo donde esa versión también existe Ese Batman es uno que se retiró hace mucho tiempo Pero ha tenido toda una vida siendo el Caballero Oscuro En una parte del trailer vemos como él pasa su mano por una foto de sus padres Thomas y Martha Wayne Y en el spot de TV vemos que en esa parte de la mansión guarda los trajes que ha utilizado en el pasado Incluyendo el actual El primero de la izquierda parece la versión Batman Incorporated de los cómics Y un detalle interesante es que tiene dos pistolas Recordemos que en un inicio el personaje en sus primeros cómics utilizaba un revólver El otro traje es uno clásico, el gris con capucha azul de los cómics Pero la versión de Keaton Los dos siguientes trajes parecen variaciones del clásico que ya utilizó en 1989 Puede ser el traje de esa película y de la secuela El siguiente podría ser un traje en homenaje a los cómics de Nightfall Y el otro con goggles no lo identifico bien Finalmente el traje de en medio es el que Keaton utilizará como traje principal en este filme En el inicio del tráiler el Batman de Keaton le pregunta a Barry por qué quiere quedarse a pelear por salvar ese mundo Si sus poderes lo pueden llevar donde él quiera en el multiverso Barry responde que es porque en ese mundo su mamá vive Vemos detrás de Barry que están las computadoras de la baticueva de Keaton Sabemos que Barry está en un nuevo mundo creado por sus acciones Pero lo que también nos preguntamos es en qué año de ese nuevo mundo se encuentra este Barry Allen Él está en este nuevo universo pero donde está ocurriendo nuevamente el evento Cero Negro Se le llama así por la nave kriptoniana que encerró a Soth Y al grupo de la espada de Rao en la zona fantasma Este evento en el universo extendido de DC ocurre en el 2013 Es también llamado la batalla de Metrópolis Por lo tanto en este nuevo universo es el año 2013 Es por eso que el segundo Barry es uno más joven Ya que tiene la misma edad que tenía el Barry Allen que conocemos Cuando obtuvo sus habilidades en el universo extendido de DC Otra cosa que respalda que sea el 2013 Es el póster nuevo de Titanes del Pacífico que el segundo Barry tiene en su cuarto La película fue lanzada en el año 2013 En los cómics cuando Flash despierta no tenía sus poderes debido a que reescribió su tierra Y él nunca tuvo el accidente En la película Barry no tendrá tampoco sus habilidades pero no sabemos por qué Ya que el universo al que llega es otro y tiene su propio Barry Allen Pero debemos asumir que algo tiene que ver con la Speed Force Y Flash deberá ganar otra vez sus poderes O sea crear de nuevo el accidente que le dio sus habilidades Deberá someterse al experimento y para eso utilizará los recursos de Batman Así como su contraparte utilizó la versión Flashpoint de Thomas Wayne Pero fallando la primera vez Aquí creo que ocurrirá algo muy similar El Batwing será usado para atraer un rayo para que Barry tenga el accidente que lo vuelve Flash Pero creo que algo fallará porque la Supergirl de Sasha Calle aparece para llevarlo al cielo en esta otra escena Y posiblemente para hacer que ahí los rayos lo choquen con mucha más potencia Y pueda así obtener sus habilidades de una vez por todas Acerca de Supergirl ella está sustituyendo por completo a Kal-El en este nuevo universo En los cómics de Flashpoint Clark choca en Metrópolis Y el gobierno lo lleva a una base militar donde permanece encerrado y nunca ve el sol Por lo que era muy débil hasta que Barry lo libera En la película Kara aparentemente es llevada a una base rusa por lo visto en su ropa Pero ella será liberada por Keaton, Flash y Barry Ya que necesitan toda la ayuda posible por la invasión de Soth a la Tierra Sobre toda la ayuda posible, Barry sabe que su yo de ese mundo debería volverse Flash Ya que está en la edad y tiempo en el que le ocurrió eso a él Así que utilizará la energía de la Speed Force del laboratorio para hacer que el otro Barry obtenga habilidades Y se vuelva un nuevo Flash El cual utilizará un traje de Keaton para convertirlo en su traje de héroe El trailer no deja claro si es que en este nuevo universo Kal-El llegó a existir pero murió o si en realidad nunca existió Es posible que en esta historia Soth si haya logrado matar a Kal-El cuando era tan solo un infante Como todos recordarán que lo quiso hacer durante los eventos de El Hombre de Acero Pero Kara está en esta historia para reemplazar a Clark como la Mujer de Acero Posiblemente su traje como Supergirl lo logró obtener de la nave Kryptoniana Que ya estaba en uno de los polos hace mucho tiempo Algo que llamó mi atención del trailer es que Flash tiene los rayos amarillos Mientras que Barry joven tiene los rayos azules Recordemos que en otras apariciones del personaje Barry ha tenido rayos azules Por lo que tal vez el color del rayo podría depender de la cantidad de energía o poder que Barry tiene al momento O en realidad son un indicador de cuanto más experimentado sea Flash Como él ya ha ganado experiencia los colores habrían cambiado a amarillo Mientras que el Barry joven es aún un Flash sin experiencia y sus rayos son azules por eso La pelea final contra Soth se llevará a cabo en el desierto Asumo que es como la escena donde los militares estaban negociando entregar a Clark Pero durante esa secuencia tenemos dos cosas interesantes La primera es que Barry logra crear tornados con sus poderes Algo que también ocurre en los cómics La segunda es que en una parte vemos que el Barry joven utiliza una patada para apartar a Flash del tornado Sabemos por las filtraciones que saldrá Dark Flash Por lo que tal vez en esa parte ambos velocistas ya se encuentran enfrentando a ese villano Dark Flash vendría a ser una versión corrupta de Flash Pero de momento no sabemos de cuál de los dos sería Yo diría que sería una versión malvada del Flash adulto Pero es posible que sea una versión malvada del Flash joven Ya que las acciones de su contraparte multiversal adulta son las que lo arrastraron a este conflicto de metahumanos Y a que él tenga poderes que no pidió Así que veremos qué es lo que ocurre aquí También se dice que el traje de Dark Flash es una armadura kriptoniana Lo que me lleva a pensar que tal vez obtuvo esa armadura de S.O.D. Para serles completamente sincero este trailer me ha gustado Y creo que sí vale la pena ir a ver esta película Porque nos sacaremos el clavo de ver cuál es la propuesta de Andy Muschietti Y por qué este filme conectará con el reinicio del DCU Si Miller continúa o no como Flash en el nuevo universo Dependerá enteramente de James Gunn y Peter Safran Pero por lo pronto este filme es un puente transitorio Así que apenas salga les recomiendo ir a verlo ¿Qué opinan acerca de toda esta información? Déjenme todas sus opiniones y todas sus teorías ya saben en los comentarios ¡Suscríbete al canal!